Un gran acontecimiento muy pronto va a suceder Y yo estoy muy conmovido porque este mundo está al revés Como en los días de Noel nos encontramos otra vez Unos viajan, otros venden, otros se cazan también La gente anda preocupada por tenerlo todo aquí Riquezas, mamás y glorias anhelan en su vivir El hombre en su desenfreno por allá la felicidad Han encontrado la muerte, sin Dios pasan a la eternidad Pero yo subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy Subiendo Este mundo da tristezas, este mundo da dolor Pasa allá de las estrellas, de la hermosa canción Ay, 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 ay Hay muchos que argumentan que todo aquí se acabará Y alegran en un futuro un paraíso terrenal Con filosofías huecas engañan a la humanidad Y los perdidos serán como la arena del mar Soy peregrino en la tierra, mi morada no está aquí Sé que en el cielo se encuentra, mi Jesús su vida dio por mí Y con millones de ángeles en un gran coro celestial Con vestiduras blancas a mi Señor voy a adorar Porque yo subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy Subiendo Este mundo da tristezas, este mundo da dolor Más allá de las estrellas, de la hermosa canción Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy Subiendo Jesús vendrá por su pueblo Con la iglesia yo me voy Subiendo, 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 subiendo para el cielo voy Subiendo De que a la final trompeta, mi cuerpo transformará Semejante a él seré por toda la eternidad Subiendo, 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 subiendo para el cielo voy Subiendo Este mundo da tristezas, este mundo da dolor Más allá de las estrellas, tengo una hermosa canción Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy Subiendo Jesús vendrá por su pueblo Con la iglesia yo me voy A la boca del cordero Quiere pago, preparo Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy Subiendo De que a la final trompeta, mi cuerpo transformará Semejante a él seré por toda la eternidad Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo voy 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 Subiendo, 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 subiendo Gracias.